Adelito Pero se va al amanecer Al pago quiero llegar Pa'l tiempo del carnaval Las chinitas ya están listas Para enamorar Las chinitas ya están listas Para enamorar Cuando me voy de mi salta Quiero llorar Estando lejos del pago Te extraño más Salte y grita Dame cita En tu corazón Adelito A cerrillos quiero llegar Tus manos acariciar Mi pañuelo, alza abuelo Al verte bailar Mi pañuelo, alza abuelo Al verte bailar Tus ojos quiero mirar Salte y grita Salte y grita de mi amor Sufro tanto y me espanto Cuando te me vas Sufro tanto y me espanto Cuando te me vas Cuando me voy de mi salta Cuando me voy de mi salta Quiero llorar Estando lejos del pago Te extraño más Salte y grita La mesita La mesita En tu corazón Salte y grita de mi amor Salte y grita de mi amor Salte y grita de mi amor